Y oraré en silencio negro, he hecho pedazos mi amor herido. A leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. La culpa yo no la tengo, si el quererte fue mi delito. Solo sé que por ti me muero, al recordar tu amor de siempre, al recordar tu amor de siempre. La culpa yo no la tengo, si el quererte fue mi delito. Solo sé que por ti me muero, al recordar tu amor de siempre. Si el quererte a mí no me mata, vaya con Dios, adorado mío. Pero eso sí, negro del alma, cuidado que el mundo es ingrato. Cuidado, cuidado que el mundo es ingrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!